¿Qué onda, bro? Oye, si estás en luz roja, no debes dar vuelta. Muchos no saben, pero es una de las principales causas de muerte de los peatones. Cuidémonos entre todos. Recuerda que en luz roja no hay vuelta continua. Regla número 4 del decálogo del buen conductor. Como tú, todos queremos hablar.